Finalmente, el Poder Judicial se pronunció respecto a la ocupación de los terrenos que se adquirieron para la construcción del centro de abastos y el terminal terrestre en la zona de Pongor, que desde el año pasado fue tomado por la comunidad campesina del lugar. Se informó que el pasado 29 de febrero se emitió la orden para que se desocupe estos predios. Nosotros ya hemos sido claros en ese aspecto. Este terreno se compró con la parte documentaria legal totalmente transparente. La empresa minera compró un buen terreno con toda la convención del caso y hoy en día lo está demostrando la resolución de la jueza, en la cual pide desocupación inmediata de los terrenos que pertenecen a nuestro hermoso proyecto, el centro de abastos y el terminal terrestre. ¿Con fecha de cuándo se han hecho? Esto tiene fecha 29 de febrero, hace días, donde claramente la jueza dictamina de una vez la desocupación por el tenor que ellos pretendían querer quedarse, bajo argumentos no legales, bajo mentiras, engañando a algunos propietarios, gente ajena a la comunidad, gente ajena a la comunidad que no es de Pongor, engañándoles al poder lotizar, utilizando el nombre de la comunidad para poder de una vez hacer acreditarse estos hermosos terrenos, a los cuales ya tienen nombre propio, centro de abastos y terminal terrestre. ¿No cree que también parte de este gramo de ingrediente para esto ha sido la propia municipalidad? Porque empezó con el tema de decir que es una compra irregular y demás, y también el traslado de maquinaria como depósito en esa zona. Efectivamente, usted tiene toda la razón y eso hemos discrepado abiertamente con la municipalidad. Se compró, al nombre de la municipalidad no porque la municipalidad sea dueño, se compró para que la municipalidad garantice el proyecto del centro de abastos y terminal terrestre que va a ayudar a todos los hermanos comerciantes que están dispersados en la ciudad de Huaraz. Solicitan la intervención inmediata y se haga valer el principio de autoridad, ya que de por medio existe una orden judicial y evitar cualquier tipo de enfrentamientos. Y es bajo esa premisa la municipalidad, es el primer preocupante que debe de una vez determinar apoyo contundente y aprovecho tu medio de iniciativa para decirte que el mes de abril viene el equipo de ingenieros, técnicos y arquitectos para en nombre de la comunidad en una reunión con todos los regidores y el alcalde aprueben de una vez la pronta iniciación de este proyecto porque, caso contrario, seguirán invadiendo, seguirán engañando a la gente para poder apoderarse de este hermoso terreno. Ahora, ¿y para cuándo se prevé realizar el desalojo porque no se puede dejar pasar mucho más tiempo? No, ahorita vamos a seguir a hablar con el general del ejército, creo que han cambiado de la Policía Nacional para que de una vez ejecute en 24 horas, 48 horas, mediante planificación, el pronto desalojo y dejar libre el terreno del centro de abastos. Esto lo estamos pidiendo, tengo corazón, porque ya deje de, más o menos al contrario, que se presente la denuncia penal a esta señora que siempre para engañando, mintiendo con documentación falsa a algunos incautos de que ese terreno pertenece a la comunidad cuando sabemos muy bien que la empresa Minera Barri compró a un propietario en forma legal con partida registral y con título de propiedad. Ahora, una vez que se recuperan los terrenos, ¿qué acciones van a tomarse? ¿Se tienen que acercar, previsiones y demás para evitar una situación igual? Eso lo hemos dicho, y como dices, hoy día el gerente ya debe tener el postor de una vez de la buena pro del ganador del cerco perimétrico. Caso contrario, estaremos también yendo con los gerentes porque se ha comprometido delante de la alcaldesa que hoy día sale el ganador de la buena pro para que empezar la pronta construcción del cerco perimétrico del terreno de Pongoro. ¿Tienen en estos momentos reunión con la... Sí, estamos exigiendo porque también la municipalidad tiene la obligación, así como se jactan en decir que son los propietarios, que son los dueños, también de una vez hacer la limpieza correspondiente porque fue un deliz de ellos de querer hacer otra cosa porque este terreno tiene nombre propio. La construcción de estos proyectos, bajo esa premisa también exigimos a la municipalidad que de una vez ponga la parte ejecutiva y haga la limpieza correspondiente para que se inicie de una vez el cerco perimétrico.